La fachada se remata con el calvario, que está este delante de la castería. Como citamos anteriormente, la fachada de la Real Basílica de Santa María es un retablo exterior. El calvario no estaba en la traza inicial de la construcción de la fachada. En el centro, un cristo de cruceiro aldeano, de 4 metros de altura. A la derecha de él, la Virgen María viendo hacia la cruz. A la izquierda, San Juan, que apoya su mejilla sobre su mano. Como podréis ver, la castería de la fachada está formada por pináculos y los sostienen, estatuas de pequeños hombres. Vemos ahora a continuación a Cristo clavado en la cruz. Contra los clavos. A Cristo se le representa con la cara barbada, y su largo pelo sale de su cabeza a ambos lados de la cara, y ésta la tiene dirigida hacia su derecha. En su cabeza una corona de espinas, y en la caja torácica parece perfectamente definida. Incluso se marcan los músculos abdominales, al igual que las piernas y brazos, donde se producen intentos de aproximación a un cuerpo real. Ahora, la figura de Cristo descansa sobre una superficie rocosa. En esta superficie, en el centro, una calavera, y a los lados, una comadreja y un reptil. Veis ahora la bella crestería, y en sus esquinas dos grandes pináculos. En esta superficie, en el centro, una calavera, y a los lados, una calavera, y a los lados. A la derecha de Cristo crucificado, la imagen de la Virgen María, que viste túnica larga hasta sus pies, y manto que cruza la figura por delante. Sus manos cruzadas sostienen el paño que la cubre. La imagen sobre una superficie rocosa. Su cara está dirigida hacia la cruz. A la izquierda del Cristo crucificado, una imagen de un personaje masculino, que viste larga túnica y manto. No es otro que San Juan. Su cabeza se eleva hacia arriba. Su brazo derecho seccionado sostiene el izquierdo, y este, a su vez, la mejilla en un claro gesto de resignación. Desde el mundo gótico es algo normal que los retablos se culminen con la muerte de Cristo, acompañados de María y San Juan. Jesús, viendo a su madre y al discípulo que amaban, le dijo, «¡Mujer, he ahí a tu hijo!" ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Much ravach Jessica!! ¡Suscríbete al canal!